Vamos con esta ronda de entrevistas que vamos a estar teniendo pues diariamente, entrevistas políticas y ahora toca el turno a Luis Miguel Vargas, es candidato a la diputación del Distrito 9 aquí en Hermorcillo, por fuerza y corazón por su nada. Bienvenido Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenos días a todo tu auditorio, Karina, para mí es un placer y un compromiso estar aquí con todo tu auditorio. Muchas gracias. ¿Quién es Luis Miguel, el cuate Vargas? A ver, ¿quién es? Yo te recuerdo y platicamos pues de los malnacidos ahí. Esa fue una parte muy importante de mi vida. En el activismo, ¿no? En el activismo social. De ahí te recuerdo y luego en algunos cargos pues de servicio público. Ahí estuve, pero yo inicié a los 17 años de edad, inicié tocando puertas promocionando a candidatos, haciendo promoción del voto, en la Nakameri, en el Apache, donde viven mis papás, mi mamá. Ahí fue donde inicié a los 17 años, me enamoré de la política, del servicio público, sí, como bien dices, a mis 24 años de edad. En el 2012, me tocó encabezar una lucha social en contra de un impuesto tan lesivo que había en aquel entonces y se lograron los objetivos, que era quitar la tenencia y luego después… Y luego al novillo también anduviste, ¿no? No, 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 no. No, no, nomás era el tema… Ah, ok. Nomás con eso tuvo. Sí, era el tema de la tenencia. De la tenencia, recuerdo. De la tenencia específicamente. Padres, ¿no? Fue en la administración. Ajá, pues fue contra un impuesto, no fue contra específicamente. Sí, bueno, en esa administración. Así es, exactamente. En esa administración. Y ya en el 2015, como funcionario público, estuve en la Dirección de Seguridad Escolar. Lo estuve en la Secretaría de Gobierno, en Dirección de Conflictos, de Enlace de Conflictos, y en la Dirección General del Transporte en el 2018, hasta culminar. ¿Cómo te calificas? ¿Cómo te calificas en estas funciones? Porque, bueno, ha sido en algunas mucha controversia, has generado mucha controversia, he visto algunas críticas ahora con esa candidatura en la que estás ahorita, pero ¿tú cómo te sientes? Las críticas siempre van a existir. La verdad, la decisión que tomamos en el 2018 de cambiar el sistema del transporte, donde por años había sido un tema de queja del usuario, todavía sigue siendo. Pero en aquel entonces no había unidades decentes para la gente, y las rutas de camión, pues, físicamente estaban en abandono, ¿no? Y se tomó una decisión, y en aquel entonces tomamos la mejor decisión para cambiar el sistema del transporte. ¿Cómo me defino? Cercano a la gente, que escuche y que resuelve. Y vas por el Distrito 9. Por el Distrito 9, el sur de Hermosillo. ¿Qué colonias, algunas colonias que nos puedas compartir? Altar es, Mallorca, Nuevo Hermosillo, Cuauhtémoc, Y, Kiwiiki, Las Nomas. Colonias grandes, ¿no? Olivos, Tres Reinas, Nueva Ilusión. ¿Hasta qué límites? Vías del Sur, hasta, me toca parte oriente, Zawímaro, por ejemplo, hasta pegaba a las playas. el sanguímaro y la parte de oriente de algunas comunidades ¿las amapolas entran? no, todo el sur de Hermosillo del gallo hacia abajo ¿qué parte oriente de la zona rural? un pedacito nomás ¿qué parte de la zona rural? nos toca el San Miguel y un pedacito ahí más o menos, no tantos ¿recorridos? ¿ya visitaste? ¿qué dice la gente y qué propuestas les llevas? miren, muchos me han preguntado cuál es la diferencia del 2018 a esta época en el 2018 te cerraban las puertas en el 2021 no te atendían y hoy los ciudadanos quieren escuchar, están escuchando las propuestas, quieren ver las propuestas de los candidatos uno tengo 35 años de edad es mi oportunidad, es la oportunidad de mi vida y no pienso fallarle a la gente, entonces la gente está esperanzada de ver caras nuevas caras diferentes agua sí, relajame un poquito de agua caras diferentes donde pues los que están por el otro lado pues se han ido a escudar con un tema de un partido político pero pues viene del sindicalismo de representar a todo lo que los trabajadores niegan entonces eso es lo que yo he venido trabajando en las colonias es mis propuestas en las colonias y te voy a decir cuáles son sí, hacia allá iba bueno, cuáles son el tema del transporte público si quieres toma agua toma agua no queremos que se nos estoy platicando esta mañana así como hemos dado voz a diferentes candidatas y candidatos a Luis Miguel Vargas candidato a la diputación local por el distrito 9 aquí en Hermosillo por fuerza y corazón por Sonora ahora sí escuchamos tus propuestas el tema del transporte público el otro día estaba con un joven de Villas del Sur Juan y me decía oye cuate desde yo entro a las 7 de la mañana en la unison tengo que levantarme a las 4 y media estar a las 5 en la parada 5.15 que pasa el primer camión para poder llegar a las 7 de la mañana a mi escuela entonces una de las propuestas que traigo es la implementación de una nueva ruta en el tema de Villas del Sur ahora con la nueva modificación de la ley de movilidad faculta al ayuntamiento en tomar algunas rutas del transporte público entonces la propuesta esa va a ser mía donde trabajemos en conjunto con nuestro próximo alcalde que va a ser el Toño de Cesarar en eso no les queda la menor duda la verdad ha hecho muy buen trabajo el Toño entonces pues todos dicen que son ganadores pero todavía no está decidido Luis todavía no está decidido pero te lo aseguro entonces en ese tema le vamos a entrar de lleno con el sistema del transporte vamos a solicitar modificar esas dos rutas una ruta para Villa del Sur y una ruta para altares ya estuvo bueno que la gente espere tanto tiempo en una parada del camión y el trayecto de llegar solamente hacia el centro o sea que sea que va a ser una hora y media son casi dos horas que podría estar este alumno o una madre de familia en compañía de sus seres queridos entonces ese va a ser mi objetivo principal el tema del transporte público donde le demos un transporte digno a la gente del sur Hermosillo y me sumo a la propuesta del toño de Cesarán del transporte gratuito sustentable sostenible transporte eléctrico y gratuito para los estudiantes ok es como esta la la principal pues propuesta que tienes para los traigo otras otras más con el que es en el tema deportivo juego fútbol todavía juego en la liga de veteranos ya veteranos de veteranos 35 y más tengo 35 años y el tema de los de los de los espacios deportivos es algo importantísimo para la gente del sur de Hermosillo necesitamos una unidad deportiva de calidad donde si bien el toño ha hecho muy buen trabajo en principales áreas deportivas y espacios deportivos necesitamos una unidad deportiva como la del Cárcamo en el sur de Hermosillo ya sea en la Adolfo López Mateos ya sea o en los altares o en la Nueva Hermosillo necesitamos una unidad deportiva de calidad para que los jóvenes y los niños tengan lugares dignos para poder hacer deporte yo creo que que si había bueno en la zona oriente creo que hay más para el sur que para el norte esa es mi percepción porque está acá pero no hay chiquitas de barrios de esas de fútbol siete pero necesitamos un complejo deportivo para el tema de béisbol para el tema de fútbol para el tema de básquetbol algo más complejo necesitamos una unidad deportiva para el sur de Hermosillo y también voy a participar y una desde que esté en el congreso un seguro para los deportistas que se va a llamar juega limpio ¿por qué juega limpio? porque pues todos los jugadores cuando tienen una lesión me pasó hace unos meses un amigo se lesionó jugando en un campo deportivo y ahí vamos corriendo con él al IMSS y pues no había medicamentos no había atención y no había enfermera y no había ni vendas para poder inmovilizarlo entonces a mí el año pasado jugando fútbol también me tocó una conmoción en la que me pegaron un patadón en la cabeza y lo primero que uno hace es buscar una institución pública pero no hay atención entonces en vez de que los papás paguen ese seguro propondremos el juega limpio para todos los deportistas que estén haciendo algún deporte dentro de una unidad deportiva de gobierno ya sea municipal o estatal bueno ayer teníamos también a otro aspirante para otro distrito joven ojalá bueno ahí están las propuestas que tienen yo decía a ver es tiempo de jóvenes sí y bueno ahí están escuchando las propuestas ya la gente decidirá por quién vota ya estamos en cuenta regresiva les decía para el próximo 2 de junio escucha ubique quiénes son porque de pronto no conocemos con quién cuáles son los contrincantes Marta Azucena del partido sonorense doctor Díaz por el MC y Oscar Ortiz líder sindical de la CTM por Morena muy bien pues muchísimas gracias Luis algo más que quieras compartirnos yo voy a estar yo voy a regresar en las colonias yo sí voy a estar ya estuvo bueno que los diputados locales nomás vayan una vez a las colonias y nunca jamás regresen todos nos dicen lo mismo los actuales diputados todos nos dicen lo mismo parece que trae el mismo librito pero yo sí yo vengo de ahí yo crecí en barrio bueno a todos los que vinieron aquí que me dijeron lo mismo les voy a preguntar a las personas a ver si regresan yo ya tengo la prueba de que cuando los sonorenses cuando hacemos comunidad y cuando nos unimos para lograr una causa y alzamos la voz logramos y tenemos objetivos hoy desde el Congreso del Estado no pienso fallarle la gente a mis 35 años de edad ya decía lo que ibas a hacer político desde entonces cuando andabas en el activo ya tenía pinta política no era un activismo social completo era un activismo social sin trasfondo político sin trasfondo político yo siempre lo dije seguro y luego te vimos en la política ¿por qué no te quedaste en el activismo social? pues porque una parte necesitas para poder alzar la voz y seguir cambiando seguir cambiando desde los partidos políticos yo creo que también hemos perdido lamentablemente muchas voces que podrían haber sido muy importantes en el activismo social pero que prefieren irse a la política lamentablemente y no digo no te juzgo porque pues es tu interés no me lo dijiste desde los 17 ya lo tenías definido pero yo veo a veces muchos activismos sociales disfrazados que generalmente y terminan en la política y se pierde esa voz social que se necesita también esa representación social y luego los perdemos como políticos pero yo siempre lo dije cuando fueron los malnacidos yo siempre lo dije al grupo cerrado que éramos 10, 15 les dije yo soy militante del PRI yo siempre he participado si eso interfiere en el tema del movimiento yo me hago un lado y no al contrario me apoyaron pues era una causa importante donde muchísimos ciudadanos de cualquier tipo de color y sabor estuvieron alzando la voz bien pues ahí está entonces porque es importante aclararlo como decimos y no estoy hablando exactamente en tu caso sino de la importancia también de los de sus perfiles que representan a la sociedad que es también desde el lado político pero creo que también es importante desde el activismo social muchísimas gracias gracias a ti Karina y este 2 de junio voten por el 4 de Vargas la mejor opción opción joven para el sur de Hermosillo muy bien muchas gracias